Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y volví, volví después de una semana de no haber tenido internet Vamos a estar actualizándonos un poco con todas las cosas que estuvieron pasando en Argentina, en Rusia, en México, en España Vamos a traer cantantes, obviamente, de todos los países como lo hacemos siempre Y gracias a sus recomendaciones que me dejan abajo de los videos Y los que me dejan links, un abrazo enorme, gracias Hoy traemos a una chica de 15 años, ella tiene 15 niños, se llama Emma Koch Y tiene una vida bastante interesante, una vida de superación Es como que te llama mucho la atención y te hace como repensar otra vez el poder del arte y de las ganas de expresarlo Hay una explicación que está un poco en inglés, lo vamos a ir escuchando, obviamente, para tener contexto Así que vamos a poner toda nuestra atención en el inglés, vamos a tratar de entender lo que dicen Y ahora sí, sin mucho más, Emma Koch, ni nada, 15 años, no se lo pierdan, vamos a ver con qué nos encontramos Ah, el hermano está ahí, tocando el violín No, 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 es una familia de artistas, chicos Este hombre es un director Increíble Esto es terrible, es terrible porque todos sabemos cómo funciona el apoyo. O sea, es faja abdominal a full. Entonces quiero saber cómo lo resuelve. Espero que se pueda traducir solo acá abajo. Hizo una fundación para recaudar dinero para las personas que sufren de lo mismo, por lo que entendí. Emma, I think, is an example for all of us. Que fueron enormes aplausos. ¡Vamos! 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 Tiene una voz tan dulce, tiene una voz que tiene mucho control también! O sea, me llama poderosamente la atención como saber, conocer cómo puede sostenerlo también. Más allá de la problemática que tiene física, es una voz de 15 años, ¿entendés? O sea, le falta mucho todavía madurar. O sea, le falta mucho todavía madurar. ¡Ah! La interpretación, chicos. La interpretación. La interpretación. ¿Sí? ¿Pueden comprender la proyección? O sea, ¿entienden la proyección que está logrando? Bueno, ya. Oh. Ah. Juega todo el tiempo, juega todo el tiempo con esto de la voz hablada. Del suspirado y de la colocación perfecta De una voz redonda Con una buena proyección Con un muy buen apoyo también Y eso sumado a la interpretación Es esto que estamos viendo Esos juegos de dinámica Control, 100% Está... Cuando se aproxima Como la zona del pasaje Donde quiere pasar a la voz de cabeza Ese vibrato tan delicado Que tiene, le da todo O sea, tiene mucha calidad Y la calidad para mí, punto de vista Tal vez más a nivel técnico O nivel funcionamiento De toda la máquina en el momento Porque cuando vos cantás Funcionan muchísimas cosas al mismo tiempo Y el corazón también Es como que está en los detalles La perfección y la calidad para mí Están en los detalles Y tiene muchos detalles Muy delicados Que hacen A una A una perfo Muy, muy Rica ¿Entendés? La gente La gente La gente ¡Muy! ¡Qué filosa! ¡Qué filo! ¡Qué filo! En un filo ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Rica De morfos! Y me Para, 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 para Eh, lo filosa O sea El lugar perfecto Donde tiene que colocar Para que la nota suene plena ¿Entendés? Me llama mucho la atención también eso Eh Ah, esto iba a decir Eh Cuando vos bajás Venís con una nota plena A full Dándolo todo Ahí arriba Y bajás De repente O sea Es un intervalo de No sé Altísimo Para que lo comprendan Grande A eso voy Pegar La nota Abajo Teniendo Que Modificar Toda la musculatura Para que Pueda sonar bien Esa nota Ahí abajo Y pegarle justo Es Muy complicado Es muy difícil Y el entrenamiento Que tenés que tener También es Es bastante Riguroso Para poder lograr eso Y también La imagen Lo gráfico ¿Entendés? Es muy importante Y es muy difícil De ahí arriba Dándolo todo Cambiar La colocación Para pegar una nota Ahí abajo Con la exactitud Con la que la está haciendo Porque no es que Lo que suele pasar Es que Te acerques a la nota Y después bajes Y la encuentres Del todo Pero Es como un vicio Que las personas Por ejemplo De canto popular Tienen Que es como una Pollatura Que se hace Se aproxima la nota Y después La encuentran Como un ¿Entendés? Una pollatura Con un glissando Por lo general ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí se me canse ¡Me voilà! ¡Dios! Ay, sostener ese grave, sostener ese grave Más allá de la emoción, yo estoy tratando Yo estoy viendo todo al mismo tiempo Es como que todo me Me conmueve Este hombre llorando No, tuvo el control Tuvo el control de cambios de tonalidad de toda la canción Es muy complicado, chicos, es muy complicado Muy difícil, no sé cómo explicarles Porque vos tenés el contexto tonal Vos estás en una tonalidad, ¿no? Cantando Y después tenés que pegar una nota Que no tiene nada que ver Con el contexto tonal en el que estás Que tiene que ver con la tonalidad Que va a venir, ¿sí? Entonces por eso, a veces, esa nota En un principio puede generar muchísima tensión Porque no es una nota que orgánicamente esté En esa tonalidad Por eso pasa esto Escuchá ¿Ves? Tensión, mucha tensión Pero ¿qué pasa? Resuelve cuando entra toda la orquesta Ah, ¿viste? Ingeniería ese El coro, el coro ¡Viste, viste, viste! No, Dios, no, sí, soy ese señor, soy ese señor, soy ese señor, ay por favor, la tiene la Gina, chica, por favor, Dios, dame, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, por favor, y este hombre dirige de una manera increíble, dirige, soy él chicos, soy él, estoy allá arriba, estoy, qué placer, quiero escuchar más cosas de ella, quiero escuchar muchas más cosas de ella, qué placer, qué placer escucharla, cuando te encontrás con links así, cuando te encontrás con estas presentaciones así, la verdad que me da un placer espectacular, porque aparte se puede decir muchísimas cosas de la técnica, lo cual a mí me facilita poder hacer este tipo de videos y eso, así que si tienen más videos como este, nada, agradecidísimo de que me los puedan mandar y poder analizarlos y reaccionarlos y traerlos también acá al canal para que mucha gente también más conozca estas historias así o estos cantantes así, que están, su motor es el arte y su motor es poder expresar todo lo que sienten independientemente de cualquier dificultad que se les presente en la vida, tanto sea como a nivel emocional como a nivel físico, el canto y la música sí o sí tienen eso, ¿entendés?, intervención de lo emocional y de lo físico, así que chicos, un placer, la verdad que ha sido un placer. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, suscríbanse, pónganle like, activan la campanita y comenten y recomiendenme a algunos otros artistas de algunos otros países o de lo que ustedes quieran. Ahora sí, nos vemos la próxima, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video, besos.